En la carta dirigida al presidente Santos, el gobernador Luis Pérez insiste en que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y IGAC se está tomando atribuciones que no le corresponden, pues las leyes colombianas dicen que son el Congreso de la República y el Consejo de Estado los encargados de dirimir problemas limítrofes entre departamentos. Cree que es inexplicable que Juan Antonio Escalante, director del IGAC, desafíe el ordenamiento jurídico colombiano. O sea que yo le pido al presidente, le he reiterado varias veces y me parece que lo que se está viendo es como una desinstitucionalización del país que un tipo viola todas las normas, las desatiende y sigue allá tranquilo en su puesto, ejerciendo un poder inútil contra el departamento de Antioquia. Todo esto se debe a que el director del IGAC convocó a una reunión este jueves 12 de julio para legalizar los mojones que en este momento no existen y que fueron derrumbados por no cumplir con los permisos ambientales ni legales. Y este señor que se le metieron los odios al cerebro sigue insistiendo en ir a poner unos mojones que no existen, que los tumbó los mismos alcaldes municipales porque se construyeron sin permiso ambiental, sin permiso de ocupación de vía pública, sin permiso de las oficinas de planeación de los municipios. O sea que nosotros tenemos que luchar por la unidad del territorio. El gobernador señaló que Juan Antonio Escalante se gastó su poco poder burocrático persiguiendo a los antioqueños y generando divisiones entre los dos departamentos.